Música Siempre quisiste tener una canción, esta es tu canción Esto que estás oyendo es tuyo, es para ti Acácalo con tus manos en el aire, llévatelo a tu casa esta noche Dale la papilla, dale cinco o diez pesetas, acuéstalo a tu lado, hable un francés Y recuerda que es para ti, 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 para ti Tuya es mi alma, que se sienta bendida a sus candidatitos. A ver, toma esta canción, yo no la quiero. Bueno, yo si la quiero, me lo tengo. Para ti, 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 yo ni siquiera la voy a cantar. Oye, toda letra, te pertenece en el primero y último compás. No le fraude esa mierda, dejárala. ¡Déjalo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!